Por el gol, por el gol, me parece que eres un poco lesionado. Sí, sí, un poco golpeado, pero tranquilo por el resultado que se nos dio de triunfo. Y nada, agradecer a Dios, a la familia que siempre nos apoya, y a mis compañeros que lo dieron todo. ¿Qué te gustó hoy del equipo? Que jugó bien, jugó bien, gustó, y gracias a Dios pude hacer dos goles, y siempre la alegría es para todos. Buen momento en lo personal y también grupal, salvo por ese tropezón que tuvieron en la última fecha de la apertura. Sí, sí, estoy en mi buen momento como profe, gracias. Y también en el equipo, ¿no? Siempre dar lo mejor para poder sacar unos buenos resultados. Y tú son, gracias. Gracias a ti.